El día de hoy voy a explicar un poquito acerca de la diferencia entre una corona y una carilla y muchos pacientes que ven en algunas fotos o videos unos dientes demasiado desgastados pensando que en los diseños de sonrisa hay que hacer unos desgastes dentales grandísimos. Resulta que cuando hacemos diseños de sonrisa con carilla de porcelana lo que uno hace es una marcación pequeña con la ayuda del microscopio y la marcación es para que el laboratorio sepa hasta donde tiene que llegar la carilla les voy a mostrar aquí la diferencia por ejemplo estas son unas carillas en porcelana y si ustedes pueden observar al retirar la carilla en porcelana los dientes quedan perfectos solamente uno hace una pequeña marcación en esta parte de acá y esa marcación es con el fin de que la carilla cuando uno la ponga la carilla adapte perfectamente como pueden ver la carilla entonces es solamente enfrente y la parte de atrás no se toca absolutamente para nada cuando estamos haciendo una corona en porcelana la corona cubre completamente el diente 360 grados y entonces el desgaste del diente se hace alrededor del diente este desgaste se hace es porque ya el diente tiene una fractura y uno ya reconstruye el diente y la finalidad es para poder reemplazar un diente concreto esa es la diferencia entre una corona y una carilla